muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy JP y hoy estamos de vuelta en Rocket League le estamos metiendo un poquito de caña a esto y nada lo primero mandar un saludo a Alan Raya vale desde aquí te mando un abrazo y también quería comentaros de que bueno hace tiempo bueno descubrí un canal de dibujo porque me encanta el dibujo y vi buscando dibujos de Dragon Ball y todo esto y vi a un canal de una chica que se llama Karina Kias Arte pondré el canal y es espectacular hace unos dibujos increíbles tanto de Dragon Ball como de cantantes de todo sea impresionante o sea que si queréis echarle un vistazo abajo dejar el canal aquí dejaré también su banner y nada chicos dicho esto aquí con mi pedazo de cochaco que me he construido fijaros sobre todo el casco por si me voy a hacer esta acción como siempre vamos a ver si podemos hacer algo bueno, bueno, vamos, vamos, vamos como es turbo, vamos por aquí vale, vale 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 varese a protection aquí solo parece que todos somos malos ¿eh? no, no, no vamos malos jajaja voy a jugar esta partida en este modo y luego voy a buscar varios modos diferentes porque ya sabéis que tiene varios modos de juego está el de baloncesto también que también lo jugaremos en el próximo día no hombre, pero mi compañero es un poquillo tontito vamos a decirlo así suave lo que no es normal es no hombre tío, que haces, que haces madre mía, fijaos que ni me dejaba girar el coche y el otro se lo va a meter el mismo yo para mí que estos son madre mía, madre mía me he cogido el equipo de los tontos yo soy malo tío, pero es que yo creo que se lo ha metido el mismo ¿no? sí, 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 sí se lo ha metido el de mi equipo me parece a mí por lo menos la repetición ay, 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 ay venga va, es gol mío, gol mío, gol mío, gol mío no, ah, ostras pensaba que había entrado no tengo turbo no la van a meter otra vez salto, salto, salto uff ¿dónde está? para aquí, para aquí, para aquí fuera, fuera ese balón venga chicos vale, un poco turbo uno por aquí ostras, la ha rozado solo tío venga, vale me esquivo por aquí fuera tú fuera venga, vamos, vamos turbo, turbo nada, nada, no llegamos cogemos resto cogemos resto vengo por aquí ostras pero es que yo, para mí los míos van en contra de nosotros yo creo que están trolleando porque lo menos normal es que me den a mí los míos o sea, no, no encima yo le he dado mal venga va, voy para atrás vale voy por aquí, voy por aquí déjame, déjame lo he cargado tío vale, gol, 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 gol ¿tiene pinta? no vale, paro y le meto la preparamos corre, corre, corre no tío, no que negro, me pone en negro tío nada, nada, nada todo detrás del balón voy a hacer fuga, venga fuera, fuera ese balón déjame no, aquí la meterán pfff, qué tío ya lo he caído, ya lo he caído la verdad que es un juego que pensaba que me iba a relajar no relajar del todo pero por lo menos no sé distraerme más pero lo que me hace es ponerme de mala leche como que es como a todo el mundo del fútbol y siempre peleas porque esto es lo mismo creo que que la peña los de mi propio equipo me la juegan pero es que juegan mal gol, me dan mal macho venga, venga, entocad vamos tenemos que remontar el partido chicos vamos, vamos ya veremos si estoy pensando en descargarme también los DLCs tal de Batman y alguno más y bueno, ya veré lo que hago y se salta aquí imaginaos que mete un gol aquí ya me fui, por dios ya me fui, por dios que me fui, por dios ¡gol, gol, gol! ¡gol, gol, gol! ¡perfecto, perfecto! eh, bien, 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 bien asistencia venga, hemos empatado hemos empatado a ver cómo ha sido yo iba a ir despacito llevándome controlando controlando y el otro bueno, vale lo importante es ganar venga, me voy a quedar aquí a ver dónde va el balón porque yo no voy a llegar al primero o sea que ostras, tío fijaos, fijaos si no me llevo a mover ostras, bueno, no sé porque ha ido muy alto también vale, vale venga, va turbo no llevo yo ostras casi no la meten otra vez que rabia, va vale, vale, vale controlando me la ha quitado este tío no, 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 no no tengo turbo no tengo turbo no tengo fuera, fuera ese balón dios fuera vale vale vale, bien fijado bien fijado ostras, tío vale vamos me la llevo vale, le doy jolines, tío venga, venga venga marcar, marcar marcar vengo por aquí vengo, vengo, vengo 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 vale, vale veo el balón ponte bien, hombre me van a meter no, no frena, frena que no llegamos vale ahora, ahora, ahora aquí fuera fuera ese balón no ostras le he tirado mal vale fuera ¿veis lo que os digo? el mío es que es tonto es tonto tío, es tonto nada ahí me voy a meter yo mismo no sé si esa es mía pero no yo me parece que no la toca pero bueno se veía venir se veía venir si la toca yo la toca yo o sea me he metido el gol en el propio bolsa lo hemos perdido chicos pero lo habéis visto ¿eh? lo habéis visto que mi equipo parece como que van en contra mí vaya sal de aquí pero si estoy yo si estoy yo con la pelota tío mira ya le chupo por rabia ya lo mío ya no veo el balón venga hemos perdido chicos a la revancha desbloqueado perfecto he quedado el último encima pues si encima he salvado más claro porque supongo por el tiro en en propia puerta vale esto comienza ya no llego ya hasta allí el primero no llego ni lo tengo gol, 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 gol vale vamos por aquí salto no, tío ha saltado ese primero vale, vale, vale bueno, bueno, bueno bueno la salvo ostras ostras venga y ahora solo falta que la meta venga va, va, va ostras malo por el por al lado vale, vale, vale buena jugada había hecho una buena jugada tío si la hubiese acabado con gol ya me flipo no, no para ahí no vale hacemos esto pulgo vale venga va, va, va que va va por aquí vale pongo por aquí cojo turbo el balón tiene que abrir tiene que abrir no, no, no no uff uff pero al menos no va para la porquería ¿verdad? no, hombre no, por ahí no aquí, aquí, aquí uff vale, estoy aquí estoy aquí voy, voy, voy ostras no, tío no, no, no no vale, buena buena, buena 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 me quedo aquí me salto yo perfecto turbo a veces el turbo sobra vale, vale, vale me voy a por aquí vale me quito turbo me quito turbo la tira debajo allí vale bajamos no tengo turbo no tengo turbo vale, vale, vale voy a tener que ir mirando de ir recogiendo turbo porque es que esto va, va que podemos la verdad que ha sido buena venga 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 no te lo doy primero, tío así metí un gol, eh una vez por el día así que no habrá vez ostras le he rozado el hilo de la costura del balón, tío salto vale salto fijaos me pongo de encho, tío vale fuera, 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 fuera he hecho rebota vale, vale, vale vamos gol, 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 gol perfecto 1-1 venga Katy vamos, vamos, vamos si eres una chica la chica es al poder venga vamos 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 así lo doy yo el primero, ahora que ya parece que tenga vale, vale vale y me dan por detrás mis compañeros que no siempre vale, el balón está aquí turbo, turbo gol, gol, gol gol de JP gol de JP bien, bien, bien señoras y señores jeje mirad, mirad, mirad muy bien y vengo yo con el casco por eso me he puesto el casco que os pensabais jejeje ahí está mi casco que he metido gol vale, aquí me quedo ¿qué hace él? yo creo que me está troleando eh este me está troleando de una manera impresionante vale, vale vale vale, aquí que me has hecho no, no, no lo ha metido mi propio compañero vale no, no lo ha metido el balón ostras tío lo ha hecho bien lo ha hecho bien el chaval y nosotros mal muy mal vale me quedo aquí porque no no llevo el balón venga a ver para donde da vale respeto respeto ostras tío siempre que me quedo la coltería darío veis darío ahora 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 la preparamos la preparamos me vengo por aquí vengo 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 no, que he hecho que he hecho es que me pongo nervioso me pongo nervioso me pongo nervioso salto vale, rebota fuera, fuera, fuera ese balón no, no ha rebotado otra vez vale eh turbo hola ninguno de los dos que fallo eso era gol tío que fallo tío he tenido ostras eso es de malos de malos de malos eh no tío no la estoy liando la estoy liando estoy poniendo nervioso vale sacamos vale ese balón va a ir por aquí vale no, no, no turbo, turbo turbo vale, perfecto la falla y salto aquí vale salto salto se me ve todo el motor y me la llevo gol 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 ostras vamos a coger turbos y ese está ahí parado vaya tela bueno, menos mal que no lo vea el nuestro vale, vale, vale no ha enviado ha enviado no he enviado yo o ha enviado este vale, fuera la saco vale, vale turbo, 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 turbo ah que alguno remate que alguno remate tenía que haber habido ahí uno de mi hombre venga fuera vale vale venga, 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 venga si me equivoco, ya ha estado ostras, esta como ha pasado no, 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 ostras, 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 que me está pasando fijaos, 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 fijaos fijaos, fijaos fuera, fuera, fuera fuera el balón venga 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 tenemos que ganar tío vamos, vamos, vamos por ahí venamos un poco salto vale me la llevo me la llevo venga, alguno de los míos rematar rematar tío vale ostras, esa va mal esa va mal esa va mal te estoy viendo vale, vale, vale buena salvada no, 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 no no, no que quería dar turbo tío vale vamos no tío, quería rematar casi la lío vale, vale, vale bien, bien no fuera, 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 fuera ese balón no, no tío para qué me ha dado mi compañero venga, fuera, fuera, fuera ese balón fuera fuera perfecto vale, me paro me están trolleando me están trolleando me están trolleando saben que soy JP y me están trolleando la madre que los parió que pasa aquí, que pasa toma, toma que os parece por trolearme me habéis visto como me han cogido todos ahí en medio la madre que los parió venga va venga, venga, venga ganador que os parece desaparecido y equipar venga, yo todo equipar no sé ni que es hey, el primero 600, que os parece muy bien vale chicos la última partida venga va ahí sí si ganamos con vale, 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 vale ostras, ostras y esa tiene mala pinta tiene mala pinta vale, vale venga va no pasa nada vamos estudo nunca llegó tío no sé por qué ese tiene mala pinta ah, no ha llegado no ostras no tío, no no que mal no quiero no quiero acabar la partida perdiendo venga va, va es que se la hemos dejado a huevo eh venga va ahora tengo que llegar yo el primero me dice vale, vale, vale venga a ver estos que hacen no, no, no le dan, le dan salto he llegado me voy para atrás para mirar vale, vale venga, por aquí le damos venga, a ver si hay quien la remata va, 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 chicos vamos, que mal, que mal vamos va, vamos vamos, vamos no, no, no va explotando la gente venga, vale, le dejo el compañero no, no le da vale, vale esta rosa que llevo en el coche es para las chicas que ven mis vídeos para vosotras campeonas que es la partida por lo menos estando la puedo dedicar venga vamos vamos quiero ganar para esas chicas la rose bcn emi venga karina elena 45 vale 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 me acuerdo de vosotras chicas vamos 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 siempre digo el nombre de los chicos y también quiero saludar a mis chicas por aquí vamos por aquí vamos 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 el balón no puede llegar giro giro y salto perfecto perfecto aquí lo he hecho bien venga va me pongo al lado vale a ver que hacen vale JP ostras la he sacado tío la he sacado quería rematar ahí fuerte no no vale vale no 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 la he sacado no la he sacado ufff ufff fuera 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 ese balón no llego no llego para atrás no vaya vaya palizón chico nos están metiendo ufff pero palizón palizón eh osea esto no puede ser pero bueno el lema del canal vale se sube lo que se juega vale 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 le he dado vale jodines tío dejadme en paz no 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 tío la he liado ahí la he liado fijaos fijaos sin querer venía por aquí 05 chico madre mía también creo que somos menos y eso es gol eso es gol ya se ve ya se ve bien pero creo que somos menos eh no estoy seguro tampoco quiero negarlo a que nos meten siete o ocho o nueve esto es impresionante la subo porque es lo que os digo porque yo subo todo pero es que me da una rabia osea somos el peor equipo osea nos hemos juntado todos los malos en el mismo equipo osea que madre mía vale voy a coger los tubos estos porque se que no vale están centrados pero nadie va bueno ya lo habéis visto no chicos lo habéis visto no quería darle de repilón y la ha liado fuera fuera por este balón fuera fuera me han fulminado la madre que parió cogemos turbo no 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 eso está mal ese balón no 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 yo he matado me han matado que locura que locura que locura y donde iba yo venga vamonos 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 venga turbo que tonto quede un minuto un minuto un minuto no metemos 7 goles ni de coña vaya ni de coña venga centra 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 nada vamos a ver dónde está el balón no no tío es muy malo tío es muy malo la leche esto es el palizón del siglo el palizón del siglo tío ostras qué buena la ha hecho el pavo este tío vamos 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 vale cogemos esto no no para allí para allí venga ahora meter nada nada oh tío me la ha quitado vamos ostras tío menos mal por lo menos no se han metido el último porque si no ya madre mía palizón chicos y encima bueno equipar nada me quito el casco que no me ha dado mucha suerte por lo menos no queda el último y aquí lo dejamos chicos con mi nuevo gorro de con el tren y a ver si este próximo día nos da más suerte vale chicos así que si os ha gustado el vídeo like comentar compartir si no estáis suscritos ya sabéis y hasta el próximo vídeo adiós